Oh gente bonita estamos, ay no, unas temperaturas bien bajas, miren el cielo como esta, se ve hasta tétrico, se ve hasta tétrico caminar por eso, ay no mal, está bien perros sorbos que horas son Ay nos pasamos, nos pasamos, ay si tiene su criaturita, se ve a esta gente como batalla y como hacen batallar a esos niños, todo por la maldita adicción Todo por la maldita adicción, que horror, miren ahí está la chica pepenando en la esquina y cae a su criaturita Y abra conmigo, bebe, bebe, sus tenis mira, si vale la pena, la busquen, andale hija Andale hija, ay ya te llevas puesto, que ya, ya, que ya Mira están bonitos, son fila eh, sí, están bonitos, está bien, si te sirvió la ropita hija, te llevas a la puerta y todo, que bueno ¿Quién te ayudó, guapa? Miren aquí tiene a su criaturita, ¿cómo te llamas, alumna? Hazle así Sácate eso de la boca Sácate eso de la boca, está sucio Sácatelo papá Ay está bonito Son tres Ay que están bonitos, mira Vámonos Que tengas buena noche hija Adiós Ay le dice el niño, mañana viene Mamá, ya no No, ya vente, vámonos, luego la vemos Mamá, ya no una Lleva a Roxana y le tocaba Mamá, mamá, mamá me, me traigo dinero Solo una ¿Cómo a Grecia si la dejas? Jajaja 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 Anda dice Mario Torres Ya va, miren, está bien perro solo Se ve bien tétrico Miren nomás Oh, qué horror Ese perro se ve bien, bien, bien maldito ahí ¿Cuál es el nombre? Mirenlo Carlos Roberto En el Carlos Roberto 532 532 532 532 Ay, perdón Sí, pues sí ¿A dónde vas? A comprar el cigarro con el güero Vamos por el dinero Aquí traigo yo unas monedas, mira A ver, pues vamos a ver Ustedes que estamos Au, qué frío No, mira, nomás tengo No, pues vamos 2, 4, 6, 8 Vamos Ya llegué a María Noli Día Noli Qué huele María Noli Qué huele María Noli Va a comprarme algo de 10 pesos Y agarramos la bicicleta Dice Diego Bravo No dice nada Dice Hernández Saludos Mario Torres Y Cel Fonseca Con su niño Diciendo que Desde que eran esos Y luego le hace Ah, sí, güeda, güey Sí, vea Ah, son de las fiestas De las que ponen Estaba hablando con su amigo Imaginario Sí Así, vea, güey Así Ay, son de las fiestas Pero hasta como que Le dijo hola Hasta como que El amigo le dijo Oye, oye Lo que están haciendo Esos piutos Y Diego dijo Así, vea, güey Aguérdate de teléfono No, pero te lo desmana Ahorita me la dejo ir con todo Como que se andan pelando Aguérdate de teléfono Dice Y Cel Fonseca A mi sobrina Saludito Si se ve Adolpe Dice Hola ¿Qué dijo el niño? Acompáñense No, pero es que mañana vienes Mañana vienes Con cuidado Chica Dice Mari R.N Sirve a golpe Saluditos Adrien Martínez Fuertes historias Esta noche Ah, esas historias Debes lanzar Estos en vivo ¿Cuál? Es un niñito Ay, ¿tú para qué es un niño? Tienes que aprender Primero a salir adelante Tú sola Por ti misma Ay, qué Y para que puedas Acar adelante A otra persona Está bien bonito Red Yagú Íntima Esa perlita Mari R.M Saludos El terror del himno Es Bonzi Este cabrón Pincho Un sal Ay, no Perro problemático Ay, bien Silvador Rosana Fica Saludos No, le dije a doña Amanda Se fue a surtir Y me dijo No, me fui a pasear Que fue a bailar a Charma Y que fue a ver A la niña Doctorcito Y que fue a la Basilica A ver a la Virgen De Guadalupe Marta Soy Barra Saludos ¿Cuál miedo Manoli? Si todos te tienen miedo Es al terror De Leon 1 Ya ven lo que decía Ese cabrón La señora Bien azorrilla Perdida Y se fue a Guadalupe Ani Hazos saluditos Hola, buenas noches Silve Reynoso Es Marina Toto Saludos Silve Reynoso Ay, segura Ay, segura Niña, ya váyanse Para su casa Las chicas decentes No andan tan tarde En la calle Ya soy chica Ya, ya, ya Ya llegamos Córrete Saca la bici Chica Voy rápido Un momento Deja, voy a hacer pipí Magali y Karina Saluditos Consuelo Coronado Darío H.E.M. Y Diego Dicen Si tienes opción De instalar HBO Max En tu tele Avisa Si te pide Quinti Quinti Ay, yo no sé Cómo es eso Dito Fíjense Que una persona Me 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 De Netflix Me dio su contraseña Su Eso que me dice El ciego Ay Y ahora el ratón ahí Diana ¿Cuál ratón? La Esta La pelota ¿En dónde está el ratón? Acá Acá Ahora un tirar agua de riñón Dice Perrita Está lloviendo Ese sí Ahí me saludo Déjenme Se pon las manos Vámonos pues Conle Dale Tú tráetelo Buenas noches Niñas Mándale un saludito A José Rodríguez Por favor chicas Además Tú tráetelo Pues dame los tres ¿Por qué? Porque mañana Me voy a llevar Voy a comprar tacos En la escuela Y un agua Porque dañame Nada más porción Me dijo Ay, hola Que hasta que le dieras Dame la bici Y me falta un peso Con agua Y para Ya O sea Van a ser 35 Van a ir en 15 Las aguas Y 10 Cada taco De a poco Nomás dos tacos Yo sí quiero Ay, pégame 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 Mami, yo te llego Aquí Vámonos Ay 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 Este pinche Manuel Va a estar todo movido Pégame en tu bolsita Pégame con tu bolsita Mami No No agarres Mi bicicleta Ay pinche Carlitos Tantas que tenía Tenía una de carreras Bien bonita Pero bonita Esa bici que tenía Chiquita Así bien bonita Ay Perro Mi Dios Nunca me subió Esa bicicleta Dice Tal vez Te vas a sacar Una aplicación En tu teléfono Y subirlo Por ahí O de tu misma tele Te queda Dar la opción También Adiós Pues vamos a ver Vamos a ver Porque ¿Quién? No, no, no No ha entrado Si está abierto Con el güero No, ¿verdad? No, no Está abierto Con el güero Mira que agusta Así Vamos como de bajadita Ay, pero de regreso Mira que bonito Nicho Van a ser ahí Ahí ahora Si tienes opción De instalar O sea que La Hay ustedes No, muchísimas Muchísimas Yo con la Raymunchís Yo viví tantas Cosas Y soy testigo De otras Y de otras más La verdad Hay mucho Mucho material No me digas Con esa Roxana Niña Ay, maldita Marianita No escuché Campanitas Y ahí voy Por el as No, esta chingadera No, ya maldita Ya valió Madre Diana Mira, ya se Movió todo el manubro ¿Cómo? Ten, agarra el teléfono No No, no No, ya vamos a caer No, no No me quedaron La madre Bárrate Póngate 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 Ya ves Tienes que vino Póngate Póngate Pisa, vos compras un rato. Ay, no, pero yo ya no me voy a subir. Ay, yo no pensaba que estaba bien. Ay, mira el chavo. Este perro se me hace bien bonito, tiene cara de perro chiquito. Tiene bonito, güero, también bonito. Ay, no, ni uno. Mente, güero, mente, güero. Yo pego. Ay, llora. ¿Quién te apurrió, güero? ¿Quién te apurrió? ¿Quién te apurrió? No. Vente. Vente pa'ca, vente pa'ca. Vente pa'ca, bonito. Ay, no te voy a pisar la clase. Ay. Vente. Ay. Azules, mira. Vente, vente, bonito. Miren que bonito. Miren que bonito. Vente pa'ca. Súbate. A ver, ábrale. Güero. Ven. A ver, ábrale. No me muerdas el suéter, güero. No seas cabrón. Miren el güero. Miren el güero. Miren el güero. No me quieras morder el suéter, güero, eh. Súbete, güero. A ver, ábrale. Dice. El güero. ¿Dónde andan, niñas? Aquí andamos en la tienda del güero. Carmen. Carmen del lado. El oso. Al chingado. El peligroso. Déjalo, güero. Déjalo. Te chingas, güero, eh. Te chingas, güero. Te chingas, güero. Ya, ja, ja. Ya, tu mascota. Ay, a mí lo van a... Güero, no. Acácalo. No, güero. Vámonos mueven las cabrones Mírenlo, mírenlo Ya se van, ya se van güero ¿Y cuánto cuestan? No güero no Iván López MX Saludito, un besote No, no cobrates mi bicicleta Te dice, va a dar saludos No, ya no Le dan a Robledo, saluditos Ya que andas en bici Andas al oxio, le dan por cigarros Y arrancas un piscito Ay no, cállate la boca Miren, tenemos Entonces tiene la cara de perro chiquito Como de esos muchachos Que están grandes y tienen cara de niños Como Jerry Rivera No güero, ande para allá Andale Bueno De verdad ganas Se antojó un taco Dice Carmen de la Santi Díaz Michelle García Maldita compiche Cállate maldita compiche Eso le dijo a la A la red Tú cállate maldita compiche Bien que le robaron A mamá Luz del Carmen Saluditas Carmelita Maldita Esa madrita suena como la Kimi de alguien Pero mejor no sigo porque ¿Qué? No quiero que ella tique Están más aguado Que Miss Neil Y ese manubrio Se pelagonado Nancy Ortega ¿Sigues despierta Nancy? Nos encanta el pedo ¿Verdad? Ya, Ica Súbete No te vayas a ir para enfrente Tiene que agarrar como un cuelo A ver, tenés a agarrar el teléfono Si se me lo apetece Si se me lo apetece Si se me lo apetece Si no me apetece Maldita no te estás moviendo Pues no me estoy moviendo Me tengo que acomodar Si no, no te estás moviendo Si me estuviéramos moviendo Se viera en el video Ahorita lo regresas El que se está moviendo Es tú Ay, no, ¿dónde nos caiganos? Déjame bajo Ay, no Yo a veces estoy al centro Porque voy a entrar el teléfono Ay, sí, yo Yo creo que yo no vivía acá el teléfono Yo creo que el teléfono es que pinta Lee los comentarios Tío, ¿sabes qué se dice? Abre la lucha E E Si A Ma C A U ¿Y las que no me las sé qué? ¿Me las salto? Pues así lo ando haciendo No, pues entonces no están ni leyes ni de letra ¿Estás llegando? Sí ¿Estás nomás leyendo las letras? Ma De A Ma De Don Un favor No tendrá unas pistas para que me diga apretar esto, mire 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 Miren nomás Quiero que deje la herramienta maravillita Mira si, ya les Están cayendo Mire Ay, sí, ¿pa' qué le hice? Toda esta chingadera se me, ya se me, ya se me, se me movió todo Y es que no hay que ver, jale ahorita y hasta mañana y deje la herramienta ahí Pero No, así estamos ya Sí, nada más es como aflojarle este Acomodarlo y luego volverlo a apretar Eh, ¿verdad? Sí, no, trae una llave aquí y suelte y la eché en la caja también Vámonos pues ¿Ahora te fallaste hasta mañana? No, váganlo Vale pues Gracias Ay, tu cigarro se me cayó Ay El bache El tacón, niña Ábreme la puerta Gracias Ahí está tu cigarro, eh Así que como tengo Tres partes Poquito lista Mira, poquita Buenas noches, muchas gracias a Ana Robledo Marieta, ese perrito muerde No, Adriana Robledo Diga, quinta, ese dos Marieta, tu perrito muerde No No, mis perros no Mis perros son muy así Muy obedientillos Ya saben los cabrones Dice El perrito que muerde es el de la tía Yumi Ese sí Ese perrito mordelón Marieta, si nos vas a prestar la pantalla No No agarres mi pantalla Ay no, ay no Ese sirve de golpe Hola La voy a poner ahí en ese muro En ese muro Vamos a mover el tocador ese de ahí Y en ese muro la vamos a poner Primeramente Dios Que ¿Qué es mi mamá? Mi mamá me mima A quién Llamaba mamá Roxana A la meme A la meme La meme La meme Otra Jochi que ya pasó mejor vida también Ella era tía De De la modelo de Pati Hernández Y de Grecia Hernández Entonces ahí se hicieron temporadas para allá Llegaba la madrugada Mamá Tengo dinero Solo una Dame chance, solo una Bueno, sería No pismaya, solo descargo Arreola La Dianita se escuchó bien chistosa del tacón Niña No te hagas miedo que por ese hoyo Te salga algo feo Por cual hoyo Saludos Sombre artes O sea, la moda es de Dinastía Jochi Sí Su tío Famosa también hizo Bien fina Bien fina Nunca ganaba menos de mil Nunca ganaba menos de mil Ay, yo le subo bien solo Ay, sí, yo nomás me hice mil Tú no, yo nomás me hice como 300 Y al día siguiente igual Ay no, yo le subo bien solo Sí, yo nomás me hice mil Nunca ganaba menos de mil ¿Qué plan hay para mañana? Hay tianguis Mañana ¿Qué es? Mañana es martes Ok No, mañana es miércoles No, mañana no hay tianguis El tianguis fue hoy Por el hoyo que está en el techo Ah, ese no No, ese no es uno Yo Ese Es el El Ese Es Es El de la manguera esa Por donde va a entrar el cable Para poner el foco Pero pues Chedón rojo Dice Por ahí lo de atrás Se perdió con la llena Animalik Saludos Mañana es miércoles Mañana es miércoles De plaza En la compra No hay tianguis fue hoy Ya me voy gente Cuídense mucho Voy a pasarles este video También a YouTube De ADVD Para las que no nos vieron Ahorita Se deleiten Besitos Bye Para la tele Vas a necesitar El rack De instalación De la tele A la pader ¿Qué será eso? Yo le dije a Ceci Porque yo No sabes Porque Ya nos Vemos Mañana Ese Carmen De lado Yo le dije a Ceci Que dijo Es que si tío Ocupa una así Para pegarla A la tela A la pared Buenas noches Ceci Guadalupe Hermosillo Sonora México Saluditos Ya me voy Cuídense mucho Besitos Bye Ese Diego Eso es un Pack De instalación Un pack De instalación Como sabes Ya a ver Mañana A ver Besitos Ahora sí Bye Bye